Miren qué bonito lo que les vamos a mostrar. Cada una de estas fotografías se refleja en parte lo que somos, porque son obras de arte de los más connotados fotógrafos chilenos. Unidos ellos fueron capaces, como lo vemos aquí, de retratar nuestra historia reciente y ahora decidieron además juntar sus mejores trabajos por un noble objetivo, que es ir en ayuda de uno de los suyos. En la campaña solidaria de fotógrafos y reporteros gráficos chilenos, quienes donaron sus imágenes y conformaron una galería única y de alto valor histórico. En la mañana del 11 de septiembre de 1973, el gran fotógrafo chileno Juan Domingo Marinelo iba camino a la moneda cuando tomó esta instantánea en el centro de Santiago. La imagen emblemática del maestro y esta otra, la más reciente ganadora del primer lugar de fotoperiodismo del joven Diego Figueroa, forman los extremos de una colección extraordinaria, única e irrepetible. Yo creo que aquí hemos, por nosotros, pasado un poco a la historia de la fotografía chilena, porque ellos son realmente representantes de la fotografía chilena, tenemos gente de muy alta categoría. Por iniciativa de Inostrosa, fotógrafo de los expresidentes y al alero de una reputada escuela de fotografía, más de 40 profesionales acudieron en apoyo de esta campaña solidaria. Yo sabía que los fotógrafos no somos gente de plata. Lo único valioso que tenemos los fotógrafos, aparte, por supuesto, de la parte del alma, digamos, pero lo único valioso que tenemos son las fotos. Era muy emotivo, era demasiado emotivo lo que estaban haciendo estos colegas por mí. Después viene como la segunda parte emotiva, el saber la cantidad de fotógrafos que se adhirieron a la campaña. Y después cuando empiezo a ver las fotos en la página web, ver que los fotógrafos estaban mandando sus mejores fotos. Fotógrafos que están en Chile y en otros países donaron cada uno tres fotos. De cada foto se han hecho tres copias para venderlas y cooperar así con Juan Carlos Cáceres, operado recientemente de cáncer. Una historia que se ancla en el trabajo de la mítica Asociación de Fotógrafos Independientes que retrató la protesta contra la dictadura militar del general Pidachet. Esta solidaridad, que es esperanzadora, nace justamente de esos tiempos, de cuando nosotros necesitamos estar en un piño para que nadie quiera votar solo. Cada foto impresa cuesta 37.000 pesos, un precio solidario que está muy por debajo del valor comercial que pueden llegar a alcanzar. Este número de autores nunca había sido reunido, esta calidad de autores tampoco había sido reunida, y cómo la obra de estos autores fue transformada de esta manera en objetos que pueden ser valorizados, en este caso las copias. Yo confío en la generación de los fotógrafos, confío en la generosidad de ellos. Y por eso era más fácil esto, porque además uno siempre hizo los tesoros que uno guarda para los documentos malos. La galería completa puede verse en la página 100fotosparajuancarlos.cl, donde se informa también cómo hacer la donación y recibir las imágenes seleccionadas, impresas en formato de obra de arte. Todo está impreso sobre papel libre de ácido, que es el que le da ese tono brillante y acabado, fino, y que tiene un tiempo de duración de sobre los 100 años en todos los casos. Un par de veces que yo me cuesta mirar en la casa las fotos de la página web, realmente como que me han dado ganas de llorar. Hay gente que no conoce a Juan Carlos y que ha ayudado, y hay muchos fotógrafos que saben del valor de esta campaña o del material que hay acá, que también han comprado fotografías. Gracias al apoyo de la Unión de Reporteros Gráficos, Juan Carlos Cáceres ya consiguió cubrir un tercio de su cuenta médica. Con el proyecto 100 fotos, espera pagar otro tanto. La campaña termina en un par de semanas, a mediados de noviembre.